¿Cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o ya está en la cárcel? No exagero, pero debo ser uno de los más fotografiados, no es para presumir, de México, porque donde quiera que voy, foto, foto, foto. Ahora fui a Chihuahua, allá a Guadalupe y Calvo, llegamos, aterrizó el helicóptero y estaba todo el pueblo. Y saludo uno por uno y foto, 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 familias completas. Entonces, el atascadero se lleva del municipio de Guadalupe y Calvo, y niños y jóvenes. Y yo pensando en la construcción del camino, en las escuelas, en el futuro para esos niños, para esos jóvenes, para que no sean enganchados, que no sean semillero, para que no siga habiendo delincuencia, pero esos que alguno de ellos podría tomar el camino de las conductas antisociales, se los come uno a besos de su bondad.